en la pista lote número 50 son 12 hembras de levante puesto total para ellas es de 3.500 kilos el promedio para cada una es de 297 kilos procedentes de puerto boyacá a base es de 6.000 pesos por kilo pesadas a las 6 y 40 de la mañana lote número 50